Soy un payaso. ¡Oh, la brita también está con cuernos! ¡Ay, tan chueco, mi cacho! A ver, mira, tan chueco. ¿Cómo no me avisás? Ya te he salido del aire. Mirá, tus cuernos están para cualquier parte. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí me está poniendo los cuernos. ¡Mande! El revés está extraordinario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren, estamos todos aquí! Oye, yo quiero analizar esos disfraces. ¿Puede ser? Vamos a hacer... Cada uno de los integrantes del equipo va a pasar. Da lo mismo, chica, dale nomás. Mira, Anabel. Vamos. ¿Anabel? Anabel. Eso, eso. Mira, es Anabel sin vestido. Imagínate la con... Mira, la chica, ahora sí, cuando nos da instrucciones, va a dar miedo. Oye, te quedó pintado ese... Esa es la rueda... Esa es la rueda de la chica. Sí. Ya, me gusta. ¡Vamos! Coca. Coca. Maléfica. No le pise la capa. No se pise la capa entre superhéroes. Oye, pero mira lo aro, qué buen detalle. Mira, qué linda. Mira, entonces, que iba a dejar detalle a la sal. Ponte el agua, Coca, para que vean tus aros de calavera. Precioso. Y miren, por favor, a la camiche. Por favor, puede tomar posición. ¡Qué arido! ¡Qué bien en la mano! Con una calabaza, muy bien. Con una calabaza. ¡Miren los aritos! Estás querido de calabaza. ¡No! Para cambiar el calabaza. Pero es como una calabicita buena. Oye, pero mira, están todos vestidas para ir a pedir dulce. Pero hay alguien que está vestida para la chavesura. ¡Ah! ¡Ah! Te ve hermosa, Michelle. Fue lo que me dejaron. Que no das miedo. No doy miedo. No doy miedo. No da miedo la Michelle, ¿eh? No. No. Es como legalmente rubia. Como viste que ella con ella. Hermosa. Fue lo que me dejó la coca. Coca. Di la verdad. Hoy día vino a provocar. No. No asustar. No. Travesura. Dulce travesura. ¿Quién más está disfrazado? ¿Quién más? ¿Quién más está disfrazado? Chiquillos, tenemos un montón de disfraces. Pero ¿sabe qué? Lo vamos a estar mostrando... La Reni. Reni. Pero le faltó una... Una prujita. Le falta la escoba a la dejó en el estacionamiento. Reni. Reni hoy día es pura actitud. Miren. La escoba, la escoba. La escoba le falta. Chiquillos en el switch. ¿Están disfrazados? No. Sí o sí. ¡Oh! ¡Qué buenísima! ¡Oh! ¡Nos sorprendieron! Ven algo. Ven algo. A mí me interesa que Mario vea. Que Mario vea. ¿Mario ve ya? Sí, Mario ve, Mario ve. A ver, Mario, a ver, Mario. Te voy a poner a prueba. Pincha la cámara 3. ¡Eh! Muy bien, muy bien. Pincha la cámara 4 de Darío. Eso, muy bien. Ya estamos bien. Podemos pegar el aire. Claro, sí. Así como vamos. Vamos a ver. Oye, teníamos que ir a comerciales hace como 5 minutos porque todavía no encuentran la penilla. Ya, vamos a comerciales. Púntale. ¡Oh, bien! ¡Mirá! Realmente han dado vuelta tantos videos en TikTok que me he hecho fanática. De hecho, ya sigo uno que insiste en hacer el disfraz casero y lo encuentro genial. Son geniales. Son geniales. Y uno dice, ¡ay, se ve tan fácil! Porque más encima el video dura 30 segundos. Pero entre conseguirse, no sé, pues la caja, las camisas, los rellenos... Esa caja yo vi que la hicieron en Instagram. ¿Ese es como el fantasma que te lleva? Claro. ¿Y ese quién lo hizo? No tengo idea. La Paulina lo hizo. A ver. A verlo. Es que yo vi que subió un video ahí en la Pauli. ¡Mira! ¡Qué habilosa! No me muestren, no me muestren, no me muestren. A ver. ¡Ay, ay, ay, ya! Ya. No matemos la sorpresa. Eso, eso, ahí. Ahí. Vamos a ver qué tal la manualidad de la Pauli para lograr el disfraz casero. Y además, con el desafío de que quepa, repe. Espérate. Espérate, ensaya la actitud, repe, ensaya la actitud, porque... Eso. Tiene que... Eso, 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 ahí. A ver si lo logras, porque además... Llegar disfrazado hacia una fiesta no es fácil. Y ahora sí. Viene el trato repe con su disfraz. Con su disfraz casero. Como arrancando. Arrancando, repe, arrancando y mirando para atrás. Arrancando y mira para atrás, mira para atrás. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y mira para atrás, y mira para atrás. Cuando corras, mira para atrás. ¿Ah? Corre para acá y miras para atrás. Eso, sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Está muy bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Qué buena! Espérate, y esto que solamente utilizo, que... Ya. Es la caja, es la caja. Mira, fíjese. Ahí está. Y estos son los videos que me gustan. Ese, ese gallo lo hice, porque yo también vi ese video. Está genial. Claro, y este polerón cualquiera... Ah... Mira, ahí está. Mira, se rellena el polerón con eso, puede rellenar con diario. De hecho, la Pauli lo rellenó con diario, porque yo lo vi en el video. Mira. Y esto, unos guantes, rellena los guantes, porque estas no son las manitas de Rep. No, pues. ¿Dónde están tus manos, Rep? La mano de Rep están abajo, afirmando la caja. O arriba. Está arriba. Oye, te queda súper bien. Oye, queda perfecto. Qué buen cálculo. Déjame ver algo. Ah, está bueno. A ver, Michelle, trata de hacerlo tú. Yo, ya. Mira, ahí está terminado. Mira, mira, es que esa es la actitud, esa es la actitud. ¿Viste? Es que al que yo sigo, sale corriendo y mira para atrás, así como, ayúdenme. Y sale el timbre, muy genial. Es como, la niña está aguantando. ¿Te ayudo a sacarlo? ¿Ah? ¿Te ayudo a sacarlo? Ya. Ya, ya, Michelle. Ya. Oye, si usted lo hace en su casa, mándenos el video. ¿Cuándo habíamos visto? A ver, ahí. Cuida, cuida con el cachito de la Michelle. Tómame este. Es pesada la caja, si no no vienes a huevos. A ver, espérate. ¿Y cómo la firma? Ahí. ¿Está firme, está firme, Michelle? No, espérate. Deja firmármela de otra manera. Espérate. Espérate. Se me cae. La Michelle Sanchol, deja. Ahí. Se me cae. ¿Viene ahí? Ya, con cara de asustada, amiga. Y mira, corre, mira, de la cámara para acá. Porque, espérate, de aquí, mira para acá. Y cuando corres para allá, tú miras la cámara 3, así como hacia allá. Como, ayúdame. Ya, corriendo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Está genial. Ay, espérate, que se me va. Se me corre. Se me corre un mono. ¿Que se me corre un mono? Sí. A ver, a ver. Cierra. No, porque si el mono tiene que ir así como agarrándose. Ahí. Ahora sí, ya. Corre. Corre, pide que ayuda. Ahí. Ayuda. ¡Repe! Para acá. Ayúdame. ¿Estás feliz de que te secuestres? No, no, no. Es el que es chico. Hoy día no hay tiempo. Me voy. Hoy día no hay tiempo. Me voy a la playa. Tíralo, tíralo. Ya, ahora sí. Corre para acá y mirá ahí para allá. Eso. Así. Hay un plano más general para que se vea que son las piernas de la Michelle. Ahí, ahí. Ya, Michelle. Ahora, corre, corre. Ayúdame. Ayúdame ayuda. Esta cuestión me pesa. Ayúdame. Ayúdame. No, pero es buena, es buena. Oye. Voy a salir por abajo. Pero está muy bueno. Está muy bueno. ¿Cómo resulta? Una oportunidad, tiene una foto, mándela, por favor. Está muy bueno. Es que salen muy buenas ideas. ¿Sabes tú qué? Incluso, por ejemplo, ayer yo les decía a las niñitas, disfrácense de princesa. Como cuando eran chiquititas, un disfraz de Rapunzel. No, no quieren disfrazarte. No, Gaya, espérate. Están las versiones de princesa, pero moderna. O sea, por ejemplo, Rapunzel con corset. Ah. Y con los colores, rosado, por ejemplo. Ay, qué linda. Y con la faldita morada. Ya. Entonces, así mismo está la princesa y el sapo. Oye, está muy bueno porque son más sensuales. Oye, ¿tenemos algún WhatsApp? Ah, por favor, revisemos el WhatsApp porque Repes está equipando. A ver. Dice Halloween. 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 Supongo que es broma que diría el profesor ante esta ortografía. Sí, si nosotros lo tenemos que chilenizar. Chilenizar. Halloween. Está bien. Me gustó el Halloween. Así se inscribe a la chilena, es Halloween. Halloween. De hecho, debería ser con dos puntitos en la O. En la O, en la U. Perdón, en la U. Halloween. Como los alemanes. Eso. Halloween, Halloween. Oye, se van a sorprender con Repes porque también está desafiando otro disfraz. Sí. Que en este programa causó sensación. No, este es genial. Genial. A mí me encanta. Me encanta. O sea, mire. Usted se llega a conseguir este disfraz y ya armó la fiesta. Y yo creo que eso pasa. Que basta con que uno la chunte con un disfraz increíble, espectacular y ya da lo mismo. Tenemos la fiesta. Y se armó. Oye, yo quiero saber además porque, mira, son varias preguntas las que les vamos a hacer a Repes. Ya. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la temperatura? Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Sí, realmente eso es cómodo. Sí, es cómodo. Porque lo hemos visto también en otras versiones. Sí. Y uno lo primero que dice, ¡ay, esa vez se está asando! Y yo pensé que no le iba a quedar a Repes porque como el Repes es grande, pero sí, fíjate, le da el alto. Igual te voy a decir que están entre tres haciéndolo. No es tan fácil. O sea, Repes, solamente dedito para arriba o para abajo. Sin mostrar a Repes todavía, chiquillos. Vamos bien. Van bien. Pero esto, ¿podrías hacerlo solo? Sí, pero más lento. Más lento. Ya. ¿Estamos listos? No. Ah, ¿no? No, todavía, no, todavía. Está terminando el disfraz. No todavía, no todavía. Ya, está casi, casi falta que se infle. Sí, pero no solamente es el disfraz, es la actitud. Sí. Es la actitud. Está bueno. Está bueno. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ya aquí a La Chilena hemos tenido tantas versiones. Ya no es solamente disfrazarse de un monstruo. No. ¿Cierto? No. Por ejemplo, mi hijo, ¿sabe de qué se va a disfrazar? ¿De qué? De reo, pero se ponen un pantalón ancho, unas cadenas así. Mi papá le pintó unas cadenas con spray. ¿Como de reo a la antigua? Como de reo, claro. Claro, porque aquí los reos, déjame decirte que no se miente. No, no, no. ¿Como de reo a la antigua? Como de Estados Unidos, así que se ponen algo acá. Como lo verdadero reo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! Está buenísimo. Está genial. Pero Michael disfraz siempre en la actitud repete, felicito. Oye, qué gracioso. ¿Te acuerdas que la mitad saltaba y se veía tan graciosa? De lado, de lado, de lado. Oye, se nos está desinflando. Se está desinflando. Ya lo vamos a volver a inflar. Se está cansando el alien. ¿Cómo es? Venga. Se está cansando el alien. Es muy bueno porque pareciera que este soy yo. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengo de un mundo máxico! Ah, ese... Ya, espérate. Es que, corriendo. Oye, sigamos revisando por mientras las imágenes de los perritos que están... Tienes que subir hoy. Sí, lo voy a subir. Ya, tenemos un WhatsApp. Ah, ¿tú bien? Mi perrita Vicky, lista con sus disfraz. A ver. A ver. ¡Oh, de Chucky! Oye, yo encuentro que es muy bueno. Es muy bueno. Yo siento que está muy bien logrado. Muy bien logrado, sexta. Les queda perfecto a los perritos. Porque además una persona es muy difícil que se disfraze de Chucky. Pero ellos sí, tienen el porte perfecto. Sí. Por eso que quedan también. ¡Qué bueno! ¿No tenemos más mensajes? ¡Mira, Zeus, el Chucky! ¡Oh! Oye, tiene carita tierna, pero miraba con un cuchillo. ¡Qué chico! Pero parece que este es el más popular de los disfraces, ¿eh? Sí, es el más popular. Tenemos a Mico también metiendo susto. Aunque no lo crean. El perrito de la Michelle mete más susto que la huella. Que no asuste a nadie. ¡Oh! Fue lo mejor que le pudimos grabar. Oye, que no es fácil. Mira cómo viene, como una personita. Oye, qué bueno. Fue lo mejor que podemos lograr en video. Lo podemos lograr. Pero ya le tomaremos otro video. Oye, tenemos un último... Esta es una última pasadita. Porque de verdad vamos a seguir revisando los videos que ustedes nos muestren. Otra fotografía, otro mensaje. Miren. Hola, amigos de tu día, cariños. Luli, ya lista. Los adoramos. Dania y Carlos de Estación Central. ¡Oh! Con Alita. Pero es como Batman, ¿o no? Es Batman, pues. No. O no. Sí, po. O no, no, nada que ver. Está como... Tiene como alas, Alita. Tiene su ala y tiene como... Es como un hada. No, o puede ser como... Un hada mala, sí, po. Como un spider. Claro. Sí, pero te voy a decir que un perrito se deje poner esas alas. Es una gran cosa. Qué hible ese cachorrillo. Sí. Oye, como que me pican las piernas. Y... Y ni... Deje İстara'io. Entre atrás... Ni... Ni... No, no, no.